¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Derirán tanto, aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos convirtió ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? Mira como se me pone la piel, cuando te recuerdo Por la garganta me sube, un río de sangre fresco De herida que atraviesa, parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos, y cuchillos en los dedos Y entro haciendo una corona, hecha de afileres negros Mira como se me pone la piel, cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa, hay un muro de silencio De ortigas y de zumbelas, de cante arena de viento De mares en las oscuras, y de heridos en el pecho Y un muro para que nunca, no puedas saltar el pueblo Te están botando la llave, que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero Y no sabemos los dos, y nadie puede saberlo Que alegría, que alegría, que alegría, que alegría No sé cómo te quiero No me dejen solo con la palma No me dejen solo con la palma Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacer, solo palabras blancas Preguntas y respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío, no se puede acabar, quizás no lejos lo olvido Un amor como el mío, no se puede acabar, quizás no lejos lo olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque ese amor no es un juego Sueños que son, amor, son sueños que son, dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son, amor Sueños que son, amor, son sueños que son, dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Esa mujer No me reemplaza cuando llego, como llego y como esté No me pregunta como sube, donde sube y donde fue Esa mujer, solo ni gorja que la quiera, cada cuanto y cada vez Esa mujer, no me critica ni manera ni mi forma de vivir Es muy dichosa hacia su lado, yo me siento muy feliz Sobre esa triste cuando digo que ya tengo, que va a repetir Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer Sígueme, sígueme, sígueme La mamá, sígueme, sígueme Lo reconojante también Despertar en el frío mismo de conciencia Es robar por las horas perdidas en mi habitación Al llegar con las ánimas y el puente nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Desatar el sendero que estuvimos juntos Es un caro silencio profundo con el corazón Escapar con la fecha de un amor profundo Es decir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, esta dura, tan honda Que hierra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda, ver todas sus sombras Regaba tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Te quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no dormirás Porque no dormirás Porque no dormirás Ya, 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 ya Hacemos la pausa Ya, 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 ya